Muy buenas tardes y bienvenidos a Telediario, momento de conocer la información más relevante de esta jornada y en 60 minutos usted lo sabe, el equipo de Telediario le pone al tanto de lo que está ocurriendo. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Vanessa, qué gusto saludarte a ti y a los televidentes que ya están listos para recibir el más completo resumen informativo de esta jornada y hay que decirlo, está en el lugar correcto, así que comencemos con los titulares. Las lluvias disminuirán a partir de hoy, aunque no se descartan incidentes por saturación de suelos. El precio del diésel aumenta a un quetzal con 60 centavos, cuide su bolsillo. Casi un millón de afectados ha dejado la temporada de lluvia a nivel nacional. Avanzan las diligencias de limpieza en ruta interamericana después de derrumbe. Autoridades analizan medidas para evitar más incidentes. Personas encapuchadas bloquean calzada Roosevelt, generan caos en la circulación de vehículos. A pesar de estado de excepción, las pandillas atemorizan a familias desplazándolas forzosamente de sus hogares en El Salvador. Comenzamos con la información que se genera debido a las lluvias que se registran en nuestro país y es que uno de los incidentes comunes es la caída de árboles. Vea usted lo que ocurre en Chimaltenango. Las lluvias de las últimas horas que han afectado al territorio guatemalteco han dejado varios daños en las infraestructuras del país. Además, la saturación de los suelos puede provocar deslizamientos de tierra y afectar a la población. Autoridades reportaron la madrugada de este martes la caída de cuatro árboles en varias rutas que comunican hacia Chimaltenango. Los kilómetros afectados fueron el 58, 62 y 67 en jurisdicción a San Martín, Gilotepec y Parramos. Uno de los árboles caídos se debe por la excesiva saturación de los suelos. Este se cayó dentro de la entrada principal de una escuela de la localidad. Las rutas afectadas fueron despejadas lo más pronto posible. En época de invierno es necesario estar alerta ante cualquier desastre, alejarse de los árboles y estar siempre atentos a las autoridades sobre las indicaciones que brindan. Y en jurisdicción de San Felipe Retaluleu, allá en el kilómetro 184, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una cuneta. Aquí le tenemos la información sobre esto. Localizan a un hombre sin vida dentro de una cuneta a orillas de la carretera. Esto en el kilómetro 184, jurisdicción del municipio de San Felipe Retaluleu. El hombre viste pantalón gris y playera azul. Fue identificado como Vicente Chitumul Walib. Esta persona, pues, según información de sus familiares, se encontraba desaparecido. Al lugar se hicieron presentes los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil para poder resguardar el área. Los socorristas trataron de prestarle los primeros auxilios, pero constataron a que esta persona ya no contaba con signos vitales. La primera versión que se maneja es que posiblemente esta persona transitaba por el lugar a pie y pudo haber sido atropellada por algún vehículo que después del hecho se dio a la fuga. Esta situación está bajo investigación de las autoridades pertinentes. Como Francisco García Loaiza fue identificado, el cuerpo de un hombre. Esto ocurrió en El Progreso y se cree que el hombre de la tercera edad habría muerto arrastrado por un río. Como Francisco García Loaiza, de 74 años, de edad, fue identificado el cuerpo sin vida de una persona que fue localizado en el río Guastatoya de la comunidad de Morales del municipio de Guastatoya, en el departamento de El Progreso, informaron bomberos voluntarios de la 101 compañía. Al parecer, esta persona fue arrastrada por las aguas de dicho río. Así es, bomberos voluntarios de Guastatoya. Fuimos alertados en lo que es aldea Las Morales, de aquí del río Guastatoya. Se encontraba una persona en orillas del río, de sexo masculino. Al contactar ya a la persona, ya no contaba con signos vitales. Se presume fue arrastrado por varios trayectos en el río. El señor fue identificado como Francisco García Loaiza, de aldea Tierra Blanca, de 74 años de edad. Y tome en cuenta que las lluvias continuarán en el territorio nacional, solo que en menor cantidad, así lo han indicado las autoridades del INCIBUR. Tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas y es que una onda del este estaba afectando el territorio nacional guatemalteco. Sin embargo, ya ha culminado prácticamente el paso por el territorio nacional guatemalteco. Las lluvias que persisten son lluvias de invierno y conocemos que las precipitaciones tienden a disminuir. Nos hemos trasladado ahora para INCIBUR, para que el meteorólogo César George nos pueda indicar al respecto. El día de ayer lunes tuvimos el paso de una onda del este. Hoy termina de pasar en el territorio nacional. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución ya que tuvimos lluvias generalizadas para amanecer el día de hoy martes. Las lluvias más fuertes se presentaron en el departamento de Escuintla, la región oriental y franja transversal del norte. A manera de pronóstico, preveemos que las lluvias gradualmente tienden a disminuir a partir del día de hoy martes hasta el día viernes. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que las lluvias no van a desaparecer, ya que estamos en plena época lluviosa. Las lluvias se continuarán presentando en horas de la tarde y noche en menores cantidades. Y definitivamente hemos tenido mayor cantidad de lluvias, muy similar a la que se presentó en los años 2010, 2017 y 2020. Tenemos que tener mucha precaución porque por la saturación que hay en los suelos, en las distintas carreteras, en cualquier momento pueden presentarse algunos de laves, caída de rocas. Tenemos que tener mucha precaución, tratar donde se pueda de manejar en el carril izquierdo para evitar cualquier problema. También tomar en cuenta que no debemos de cruzar ríos bajo condiciones de lluvia. En el interior de un vehículo fueron localizados paquetes con marihuana, por lo que las autoridades capturaron a dos personas. Agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban realizando un operativo de rutina en el kilómetro 29.5 en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. Cuando le hicieron el alto a un vehículo particular, quien junto a su acompañante presentaron sus respectivos documentos de identificación. Hasta ese momento, aparentemente todo se encontraba en orden. Sin embargo, llamó la atención de los agentes un paquete que se encontraba en el automóvil. La sorpresa que se llevaron fue que dentro del envoltorio transportaban un aproximado de 10 libras de marihuana distribuidas en cinco paquetes envueltos en nylon. También verificaron que en el interior del automotor para ver si no encontraban otro ilícito. Los capturados fueron detenidos e identificados como Giancarlo Leonel Escobar Morán, de 38 años, y Rafael Alejandro Castro Herrera, de 33. Ambos fueron llevados ante un juzgado competente para esclarecer su situación legal. Y para celebrar el Corpus Christi allá en Quetzaltenango, los fieles católicos desarrollaron varias actividades. Vea usted. La población católica celebró de manera muy especial el Corpus Christi, actividad por medio de la cual los fieles católicos recuerdan la institución de la Santa Eucaristía por parte de Jesucristo cuando él sabía que entregaría su cuerpo por la salvación de la humanidad. Así es como se recuerda este momento muy especial que se conmemora 60 días después de la celebración de la Semana Santa, motivo por el cual las distintas parroquias de la ciudad altense realizaron diversas actividades religiosas, principalmente la procesión del Santísimo que exalta la presencia de Cristo en cuerpo y sangre. De la iglesia San Nicolás salió una procesión llevando en hombros al Santísimo, mientras que en la Catedral Altense el Santísimo fue llevado por el arzomispo de los Altos, Mario Alberto Molina. Así se vivió esta celebración en Quetzaltenango. Y es que las complicaciones por el invierno provocan diferentes situaciones. Vea usted lo que ocurrió en Sololá, en donde un niño fue arrastrado por la corriente de un río. Y es que al parecer el pequeño buscaba rescatar su pelota. Un niño de 8 años de edad fue arrastrado por un río en el intento de rescatar una pelota. El hecho se registró en la aldea Los Encuentros, Sololá. Cuerpos de rescate de bomberos voluntarios y ejército de Guatemala se encuentran en el lugar para realizar un rastreo y localizar al menor, quien es identificado como Gustavo Ángel Tui Mendoza de 8 años, originario del Cacerío San Francisco de esa aldea. Acá pues realmente ya manejamos dos grupos de bomberos para poder hacer el trabajo que la tenemos planeado hoy. Y esperamos pues encontrar al niño, pues ya que el niño, pues según versiones de su promocinitor, pues lamentablemente él fue arrastrado por la corriente del río, que pasa lo que es ahí por Cacerío San Francisco al día de Los Encuentros. Es un niño de 8 años, pues hasta el momento se están trabajando ya los compañeros para realizar el trabajo. Y eran horas de la noche, los padres y familia, las autoridades de ese lugar, pues informaron que necesitaban el apoyo a que se haga el trabajo de búsqueda. Bueno, pues en esa hora de la noche, pues igual se activó lo que es la patrulla de rescate de bomberos. Ayer se tuvo que trabajar unos par de horas bajo la intensa lluvia que azotaba ese lugar. Se trabajó en horas de la noche y madrugada. También no queremos arriesgar de personal en esa hora, pues se tuvo que suspender el trabajo. Pues ya a 7 de la mañana nuevamente se activó la segunda jornada de búsqueda. El niño jugaba con su hermano cuando la pelota cayó al río. En el intento de sacar el balón, la fuerza de la corriente lo arrastró en horas de la tarde de lunes. Desde la tierra del paisaje, Zololá, reporta Mario Guzmán. Contagiarse en algunos casos o recontagiarse en otros sigue siendo uno de los temores de los guatemaltecos. Y es justamente por eso que debemos estar al pendiente de cómo varían día a día los casos de COVID en el país. Y aquí le presentamos para esta función la tabla de datos. Comparativa entre el domingo 19 y el lunes 20, en donde vemos la cantidad de casos tamizados muy similares en ambos días. 2,366 para el domingo y 2,829 para el lunes. Sin embargo, la cantidad de casos confirmados aún mantiene esa relación. 298 personas que se contagiaron para el domingo y el lunes 248 personas. Sin embargo, la cantidad de fallecidos, si hay una diferencia, vea usted el dato. Para el domingo, 8 personas que pierden la batalla frente al COVID en relación al lunes, en donde ya vemos 13 personas que fallecen. Así que tómelo muy en cuenta para seguir utilizando la mascarilla. Y no está de más decirle que hay medidas que usted debe seguir utilizando. Son muy simples como lavarse las manos o bien mantener la distancia social. Seguimos con la información. Un hombre que se transportaba en su motocicleta fue atropellado por la conductora de un vehículo particular. Este hecho ocurrió en un sector de la zona 7 en la capital. Ya se había dado a conocer sobre esta persona fallecida. Se trata de un conductor de motocicleta. Acá en la 33 avenida y 33 calle de la colonia Zacerti, zona 7 capitalina. Vamos a tratar de conversar con Oscar Sánchez para que nos dé detalles de la persona. Si ya fue identificada y sobre este accidente que se registró en este preciso momento. Vamos a tratar de conversar con Oscar Sánchez de Bombero Gruntal. Un accidente de tránsito entre la motocicleta con placa M058JGB y el vehículo con placas particulares 429FNW. Se registró en la dirección antes mencionada con el saldo de un hombre quien conducía la motocicleta fallecido. A la evaluación de paramédicos contrataron de que tenía politraumatismo, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Hasta el momento no ha sido posible identificarlo. Es de 35 años aproximadamente. El cual viste pantalón negro, suéter y playera gris y zapatos de color café. La persona que lo acompañara, solo él viajaba en la motocicleta, únicamente él viajaba. Se atiende a la conductora del vehículo con crisis nerviosa en el interior de la ambulancia, la cual no fue trasladada a ningún centro asistencial. Muchísimas gracias Oscar Sánchez. Han escuchado ustedes, amigos, talentos, compañeros en Estudios Centrales, parte de la información que se ha dado. Vamos a tratar de darles a ustedes un poco más de detalles. Y es que, de acuerdo, si usted puede observar, acá venden comida en la mera esquina, donde se registró, acá en la 33 Avenida de la Colonia Zaquerti, o donde se registró este accidente, pues usted puede observar. Acá indicaron de que el motociclista, pues precisamente, él iba sobre la avenida principal y en la calle. Ellos tienen que realizar el alto, pero extraoficialmente se conoce que la señora, quien se dirigía a su trabajo, ella salió a toda velocidad de este sector y, pues, atropelló a este señor que usted lo lleva en su pantalla y no ha sido identificado. Ella cae en una crisis, es atendida, ya es detenida por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Está detenida mientras se aclara la situación, se reducen las responsabilidades, pero esta persona ha fallecido. Y, de acuerdo a la información por parte de personas en este sector, pues, frecuentemente se dan accidentes con conductores de motocicleta, uno porque van a excesiva velocidad, pero también la imprudencia de la salida de estas calles por parte de los automovilistas, pues, ha provocado también el fallecimiento de muchas personas quienes son arrolladas. Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida. Esto en un accidente en una motocicleta que ocurrió allá en Santa Cruz del Quiche. En la salida de Santa Cruz del Quiche hacia el municipio de San Pedro, Jocopilas, en el sector conocido como Los Tanques de Agua, ocurrió este accidente en donde aparentemente la motocicleta en donde viajaban las dos personas fue atropellada por un camión que posteriormente se dio a la fuga. Para médicos de esta institución atienden a dos personas, una de sexo masculino, una de sexo femenino, una de ellas corresponde al nombre de Vicenta Sarat Batten, de 38 años de edad. Esta persona, pues, presentaba politraumatismo general y fue trasladada hacia la emergencia del hospital regional. Asimismo, en el lugar, desafortunadamente, pues, la persona de sexo masculino pierde la vida en este hecho de tránsito. Ya al hacerle la evaluación, pues, este ya carecía de signos vitales. El cual, según versiones de Curiosos, estas personas fueron arrolladas por un camión tipo trailer. Reportó desde Quiche, Oscar Toledo. En Senaú, Alta Verapaz, una vivienda quedó soterrada debido a un deslizamiento. Miembros de una familia se salvaron de morir soterradas cuando se produjo un deslizamiento de tierra, el cual cayó sobre una humilde vivienda. Esto, a consecuencia de las constantes lluvias, afortunadamente, sus moradores salieron a tiempo, quienes pusieron a salvo sus vidas. El incidente se registró en el caserío Siococ Chulac del municipio de San Antonio Senaú del departamento de Alta Verapaz. Las personas fueron identificadas como Oscar René Tzulcev, Manuela Tzulcev y los hermanos Alan Ezequiel y Oscar Adrián de pedido Tzulchoc. Únicamente sufrieron crisis nerviosa. Indicaron los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia. La lluvia continúa afectando la región norte del país. La familia Tzulchoc es de escasos recursos económicos y hacen un llamado a la población alta verapacense para que colaboren con materiales de construcción y, de esa manera, reconstruir su vivienda. Y es que hay que decir que la temporada de invierno ha provocado diferentes incidentes a nivel nacional y San Marcos no es la excepción. En la vía principal entre Malacatán y la cabecera departamental, el camino quedó inundado. También gran cantidad de piedras fueron arrastradas por la corriente, lo cual no impidió que los pobladores ignoraran el peligro de la situación y utilizaran dicha vía para llegar a su destino. Motocicletas y vehículos se vieron afectados por las largas filas que duraron varios minutos. Personal municipal trabaja en el lugar para habilitar el paso. Se recomienda tomar precauciones debido a que la lluvia en el municipio continúa. Mientras tanto, las lluvias no se detienen en el departamento de San Marcos, en donde varios municipios se han visto afectados principalmente por la crecida de los ríos. En el departamento de San Marcos, principalmente en la zona costera, por lo que varios ríos se salieron de su cauce, provocando alarma a los vecinos que viven en las cercanías del mismo. Le comento que por acá, lo que es el área de Tecumán, ha estado nublado todo el día, ha habido llovinas leves, moderadas, pero lo que es más arriba, lo que es Catarina, Malacatán, el que está la reforma y todo eso, ha estado lloviendo consecutivo también lo que es el área de Cuatepeque y Pajapita. Por el momento no, pero la crecida de los ríos se ha estado, ya pongan el desbordado que es un poco lo de ahí de Catarina, el río que pasa ahí por Catarina, Calismán, iba a crecer el río también, esperemos en Dios que es aquí el río Suchate, que no suba el nivel, ahorita se ha mantenido el nivel lo que es al tope, pero no ha pasado de ahí, gracias a Dios. Es por ello, bomberos voluntarios de todas las subestaciones del departamento de San Marcos están prestos y listos por cualquier acontecimiento que tengan que cubrir, tanto en el altiplano, meseta central, boca costa y la zona costera donde más necesidades hay para cubrir emergencias. Pues nosotros estamos preparados lo que es con tres lanchas, personal con veintidós bomberos y servicios de salvavidas y todo para evacuar a la gente si fuera necesario. Lo que cubrimos nosotros es un poco de Catarina, de Cúmán, Limones y Ocosa. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Y tome en cuenta que el precio de la gasolina regular y súper disminuyó en el área metropolitana, sin embargo, el diésel aumentó. Malas noticias para conductores con vehículos equipados con motor diésel. Este día el precio amaneció con un aumento de hasta un quetzal con 60 centavos. Sin embargo, durante monitoreos realizados, se constató que en algunos expendios el costo de la gasolina regular y superior disminuyó un quetzal con 10 centavos. El precio aproximado del galón en modalidad de autoservicio en Ciudad de Guatemala para la gasolina superior es de 40 quetzales con 49 centavos, la gasolina regular 39 quetzales con 49 centavos, mientras que la variación más significativa es para el diésel, cuyo costo alcanza los 37 quetzales con 9 centavos. Este aumento obedece al comportamiento del mercado internacional. Recordemos que a finales de mayo entró en vigor el subsidio de 5 quetzales por galón para gasolina regular y superior y 7 quetzales para el diésel, después que en el Congreso de la República se solicitara una reforma para aumentar dicho beneficio. Y ahora le trasladamos información al instante, y es que bomberos municipales departamentales acudieron a Nuevo Progreso San Marcos en el sector de Gómez de Aldea Pueblo Viejo, en donde se indicaba del deslizamiento que habría caído sobre una vivienda. Así que elementos del casco rojo procedieron a evaluar la emergencia y pudieron constatar que afectó una parte de la vivienda de la señora Irma Judith de León Ramos, en donde vivía en compañía de sus dos hijas pequeñas y también de su madre. Este deslizamiento fue a causa de las fuertes lluvias que han azotado la zona costera de San Marcos en las últimas horas. Afortunadamente solo se reportan daños materiales, pero sí, la familia perdió todo lo que tenía en el sector de la cocina de esta vivienda. Se procedió a ayudar con el descombramiento del área afectada. Los vecinos del sector también ayudaron, así como trabajadores de limpieza de la municipalidad local. Héctor Hugo Pérez Aguilera ha sido nombrado como magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos. Gusto de saludarle, estimado televidente. Nos hemos ubicado junto con mi compañero Brian Escobar en un hotel de la zona 11 capitalina, en donde el Consejo Superior Universitario se estará desarrollando una sesión extraordinaria bajo el Acta 22-2022, que establece que se lleve a cabo la designación del magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Cabe señalar, como podemos apreciar en imágenes, que se está a la espera de que ingresen todos los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos para que realicen este proceso de votación en donde se realizará bajo lo establecido previamente en una reunión bajo Acta 16-2022. Cabe establecer que cada uno de los miembros cuenta con el expediente de los 20 profesionales que entregaron su documentación correspondiente para evaluarla y de esta manera realizar la votación correspondiente. Estos documentos fueron compartidos únicamente a los miembros del grupo colegiado. Es de establecer que a las afueras de este hotel, ubicado en zona 11 capitalina, se encuentra un grupo de encapuchados realizando una serie de protestas, tomando en cuenta que este día se estará realizando la elección del representante titular de la USAC ante la Corte de Constitucionalidad. Es de resaltar que estamos a la expectativa de que inicie esta reunión en donde cada uno de los miembros del cuerpo colegiado emitirán su voto. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín. Pero simultáneamente, mientras avanzaba el proceso de designación del magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, personas encapuchadas tomaron un bus del transporte público y bloquearon la calzada Roosevelt, específicamente la vía que va en dirección hacia el sector del Trébol. Como usted puede suponer, se registraron largas filas de vehículos durante varios minutos. Al final, las autoridades capturaron como sospechoso a un hombre, quien fue vinculado de participar en este bloqueo que perjudicó por varios minutos a los vehículos que circulaban por el sector. Los bomberos municipales departamentales evacuaron a cerca de 20 personas de zonas de alto riesgo, esto ante las condiciones climáticas que se están experimentando en nuestro país. Tenemos importante información relacionada al tema de evacuaciones que se han realizado en distintos puntos durante las últimas horas por parte de integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales. Durante las últimas horas, las estaciones de bomberos municipales departamentales han estado monitoreando varias zonas de alto riesgo y como resultado de estos monitoreos se han evacuado a 17 personas en el municipio de Pajapita, en el departamento de San Marcos, debido a las emergencias que se han dado por el tema de las lluvias. También en el departamento de Sololá, específicamente en Santa Lucía, Autatlán, se han evacuado a cinco personas que han sido trasladadas a zonas seguras. Aquí también hemos tenido el monitoreo de zonas de alto riesgo, de algunos lados viviendas con derrumbes, por ejemplo, en el área de Santa Lucía, Milpasaltas, del departamento de Zacatepeque, específicamente en la aldea La Libertad, se recomendó la evacuación preventiva de tres familias, debido a que un desprendimiento de tierra afectó el muro perimetral de una de las viviendas y puso a tres más en riesgo. Es importante que las personas que viven en zonas de alto riesgo estén muy pendientes, por ejemplo, si empieza a haber un desprendimiento parcial de tierra o si en algún momento empieza a caer la tierra en partes pequeñas, es una señal de que debemos de realizar una autoevacuación, porque es como que un preámbulo a que pueda haber un desprendimiento grande de tierra y que pueda afectar a nuestra vivienda. Entonces, es importante que autoevacuemos, que nos traslademos hacia una zona segura. En el tema de los ríos, también están monitoreando, están verificando, por ejemplo, el nivel del caudal de los ríos. Si miramos que está subiendo de una forma rápida, lo recomendable es autoevacuar hacia zonas altas, en donde en algún momento si los ríos se desbordan, pues nosotros estemos en un área segura. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha dado a conocer que casi un millón de personas se han visto afectadas en esta temporada de invierno. 997.604 personas han resultado afectadas en el país, derivado de la temporada de lluvias. Así lo informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Con un total de 997, más de 997.000 personas afectadas, tenemos 4.157 personas evacuadas y 1.722 personas damnificadas. Un total de 8.323 personas atendidas y 579 personas albergadas. Además se informó de 334 viviendas con daños leves, 1.211 con daños moderados, 535 viviendas en riesgo, 7 puentes afectados, 6 destruidos, 129 carreteras afectadas, 4 destruidas y 121 escuelas afectadas. La Conred recomienda a la población en general que se mantenga informada cada día de las condiciones atmosféricas. También que elabore el plan familiar de respuesta, contar con una mochila de las 72 horas y tener en mano el kit de emergencias para mascotas. Y la policía efectuó varias capturas en diferentes lugares, como este en el cual los agentes de la División Nacional contra el desarrollo criminal de las pandillas detuvieron a Julio César Escobar Estrada de 54 años a un costado del campo de fútbol en el departamento de Escuintla. Tenía una orden de aprehensión en su contra por violencia contra la mujer. Mientras que en la colonia Alprogreso, en la zona 11 capitalina, la Policía Nacional Civil logra la captura de Marvin Antonio Morales López de 30 años, acusado de homicidio en grado de tentativa, girada el pasado 20 de mayo. Las fuerzas del orden solicitaron a la población realizar denuncias ante cualquier actividad sospechosa y de esa manera evitar actos delictivos en el territorio nacional. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado la presencia de viruela del mono en al menos 42 países. Hasta el pasado 15 de junio, la Organización Mundial de la Salud notificó más de 2.000 casos de viruela del mono en 42 estados, miembros de 5 regiones pertenecientes a la misma. Asimismo, la OMS ha evaluado el riesgo a nivel mundial como moderado, teniendo en cuenta que es la primera vez que se notifican muchos casos y conglomerados de viruela del mono simultáneamente en muchos países de las zonas geográficas de la OMS. La enfermedad, según indica la OMS, según afectando principalmente a los hombres, la presentación clínica de los casos de viruela asociados a un brote ha sido variable. Los síntomas de la viruela del mono son los siguientes, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, seguidos de una erupción en la piel, síntomas constitucionales, los modos de transmisión durante el contacto sexual siguen siendo desconocidos. La Organización Mundial de la Salud evaluará el 23 de junio si el brote actual representa una emergencia de salud pública de alcance internacional. La mayoría de los casos confirmados se sitúa en Europa, le sigue el continente americano, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Y el régimen de excepción decretado en El Salvador no ha evitado que las pandillas obliguen a las personas a dejar sus casas. Pese a que las fuerzas de seguridad han capturado a miles de pandilleros a los que se les atribuyen la mayoría de crímenes que se cometen en El Salvador, varias organizaciones han denunciado que persisten desplazamientos forzados internos por parte de estos grupos criminales. Según se detalló desde que inició el régimen de excepción el 27 de marzo, se han documentado al menos 85 personas en situación de desplazamiento, 50 casos son mujeres, 35 hombres y en el desglose por edades 34 son menores de edad. Además, cerca del 80% está reportando que el detonante principal fue cometido por miembros de pandillas. Las razones son las amenazas, el homicidio de algún familiar, la extorsión y la violencia por orientación o identidad sexual. El Congreso del País Vecino aprobó el estado de excepción después que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en varios años. La medida amplía de 72 a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos. que gusto saludarles buenas tardes vamos a hablar de los deportes a esa hora acá en Telediario vamos a resaltar lo que ha pasado en las últimas horas y por supuesto lo más relevante comenzamos hablando de lo que pasó el pasado fin de semana en donde un poco más de 3 mil personas se dieron cita para vivir de manera especial la fiesta deportiva la llamada carrera del día olímpico que se hace precisamente por conmemoración de la fundación de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna por supuesto esto es parte importante dentro del Comité Olímpico Internacional esto se realizó en la ciudad capital acá en Guatemala y la misma tuvo una distancia de 4, 8 y 12 kilómetros con corredores amateurs y participantes individuales así como familias completas para hacer una verdadera fiesta deportiva la carrera del día olímpico. Por supuesto que eso es lo que más importa siempre que la familia esté unida vamos a hablar ahora del deporte en el plano internacional y vaya celebración la que tuvieron los basquetbolistas del equipo Golden State Warriors una verdadera fiesta en las calles de San Francisco nada más y nada menos que hablar de eso pues termina siendo algo espectacular millones de personas salieron a las calles con Stephen Curry Clay Thompson y Diamond Green al frente de los Warriors que desfilaron durante casi 3 horas por las calles de San Francisco mostrando su cuarto trofeo Larry O'Brien el que consiguieron el pasado fin de semana y en los últimos 8 años pues han sido de las franquicias más ganadoras millones de personas salieron a las calles así a pues mantener esa alegría a vitoriar al equipo campeón de la NBA bueno y del baloncesto vamos a hablar ahora del fútbol porque vean ustedes interesante lo que ha pasado y la presentación del equipo del Barcelona en lo que será su nueva casa pues por medio de un comunicado realizado este mismo martes el presidente del FC Barcelona Joan Laporta ha confirmado que el cuadro de la ciudad condal disputará sus partidos como local en el estadio olímpico Luis Compainis en la temporada 2023-2024 esto porque el Camp Nou será remodelado este recinto deportivo de la ciudad tiene capacidad para 56 mil espectadores escuchemos precisamente al presidente del Barcelona Joan Laporta quien habló de esta situación y que van a utilizar este recinto deportivo como su nueva casa como bien sabéis el FC Barcelona jugará en el estadio olímpico Luis Compainis durante la temporada 23-24 durante el desarrollo de estas obras del SPY Barça el SPY Barça pues que recientemente el ayuntamiento nos otorgó la licencia de obras y las iniciaremos este verano de la primera y la segunda gradas y el año en que tenemos que hacer el grueso ya de las obras que son la tercera grada y la cubierta pues estaremos jugando aquí tendremos el privilegio de estar aquí en el estadio olímpico Luis Compainis vamos a hablar siempre del fútbol en el plano internacional y de otro de los grandes clubes el PSG el Paris Saint Germain que ha dado una noticia sorprendente y es que se había hablado de que estaban negociando con Zinedine Zidane para que fuera el entrenador sin embargo no se dio lo que se habla en Francia es que el PSG ha cerrado ya el acuerdo con el equipo de Niza para que el técnico Christopher Galtier se convierta en el sustituto de Mauricio Pochettino el club parisino pagará 10 millones de euros al equipo de las águilas ya que el técnico Marseillés tenía aún dos años de contrato recordando que el Paris Saint Germain estaba en busca de un técnico que pudiera hacer pues vibrar a toda la afición y aparte de eso que sea campeón de la Champions con las grandes figuras que maneja el PSG es lo que ya se maneja en el plano internacional por el momento vamos a dar paso siempre a las notas internacionales hablamos también de lo que ha pasado con la incorporación del Real Madrid sigue dando mucho de que hablar lo de Antonio Rudiger es mejor vivir sin estrés tomando su crawl bebible presenta el Manchester City que dirige Peu Guardiola está interesado en contratar los servicios de lateral izquierdo de moda nos referimos a David Raum del Hoffenheim y de la selección alemana Antonio Rudiger quien fue presentado como jugador del Real Madrid admitió que el Barcelona buscó sus servicios pero él quería jugar en el conjunto merengue la afición en Francia asegura que es el momento para que en Concu sea el titular en el conjunto galo y no Antoine Griezmann canasta básica productos granos frijol a seis quetzales la libra arroz entre cinco y seis quetzales por libra maíz dos cincuenta azúcar tres cincuenta por libra y mosh a cinco quetzales carnes pollo entre trece y quince quetzales por libra carne roja entre treinta y dos y treinta y cuatro quetzales y la carne de cerdo a veinte quetzales por libra enceres aceite quince quetzales por litro margarina seis quetzales la libra leche el litro entre doce y quince quetzales el cartón de huevos entre treinta y treinta y dos quetzales verduras tomate entre cinco y seis quetzales por libra cebolla y papa entre cinco y seis quetzales whisky cinco quetzales por unidad y zanahoria a dos por cinco quetzales en la ruta interamericana siguen las diligencias de limpieza en el lugar en donde se registró un derrumbe sin embargo la conred ha recomendado no circular por el sector tenemos una actualización informativa desde el kilómetro veinticuatro punto cinco ruta interamericana en donde la tarde del pasado domingo se registró un derrumbe un deslizamiento de tierra que prácticamente ocupó todos los carriles de la ruta interamericana tanto los carriles que van para el occidente como los carriles que van para el lado del oriente para el centro del departamento de Guatemala justo nos ubicamos en este punto y ustedes pueden observar que las tareas de limpieza ya van bastante avanzadas en este preciso instante prácticamente cuatro de los cinco carriles obstruidos pues ya han quedado libres estamos hablando que las tareas de limpieza han avanzado alrededor de un 90% sin embargo por momentos se viene la lluvia y la maquinaria pesada tiene que parar esto para evitar riesgos es una zona pues calificada como de alto riesgo por la coordinadora nacional para la reducción de desastres quien pues enviará un dictamen en este caso a las autoridades gubernamentales y a la municipalidad de Misco indicándoles que aún no es oportuno poder circular por este lugar sin embargo pues hay que pues procurar estar prevenido y es que precisamente las autoridades lo que están tomando en cuenta es la prevención y la protección de la vida de los conductores que utilizan este tramo carretero es por ello que aún no se ha pues vitaminado poder utilizar los carriles que van hacia el occidente afectando a cientos de personas que pasan por ese lugar pero al mismo tiempo protegiéndolos de alguna eventualidad que pueda ocurrir en torno a los derrumbes y por favor préstele atención a estas imágenes en las cuales se muestra a un niño no mayor de 8 años de edad que conduce esta cuatrimoto con una mano y con la otra préstele detalles sostiene a otro niño más pequeño que se encuentra dormido así como lo escucha una situación registrada en un sector de Santa Cruz Naranjo en Santa Rosa y es que según los vecinos a este niño siempre lo mandan a dejar maíz utiliza el vehículo de dos ruedas para movilizarse y debido a su corta edad no dimensiona los riesgos que representa conducir a altas velocidades varias veces pues se ha salvado de un accidente los pobladores señalaron a los padres del menor de irresponsables por poner en riesgo la vida de su hijo este es el segmento quien sabe donde así que por favor preste atención a las imágenes que aparecen en pantalla quizás usted puede dar algún detalle de alguno de los adolescentes o niños que han desaparecido él es Dylan Antoine Ordóñez desapareció el 18 de junio en la zona 7 de San Miguel Petapa Guatemala tiene 13 años de edad observe la fotografía si considera que puede brindar información sobre el pequeño comuníquese al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil también le presentamos la fotografía de Ángela María Calderón Tunche ella desapareció el 20 de junio en Antigua Guatemala Zacatepeque la adolescente tiene 16 años de edad así que si usted puede brindar alguna información de Ángela es importante que se comunique al teléfono 1546 de Alerta Alba Kenneth pero además tenemos una fotografía más ella es Jocelyn Omelia Marroquín Vargas desapareció el 20 de junio en la aldea Santa Rita Salcajaquetzaltenango también tiene 16 años si usted tiene alguna información algo que pueda brindar con respecto al lugar en donde se encuentra Jocelyn Marroquín comuníquese inmediatamente al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil y con esta información ponemos punto final a la emisión de Telediario al mediodía agradeciendo su preferencia e invitándole a que siga informándose con nosotros ya sabe la cita puntual a las 12 horas Karen muy buenas tardes buenas tardes Vanessa que tenga una excelente jornada y lo esperamos mañana